Pocos conocen el nuevo Bernabéu mejor que él, así que vamos a ver qué nos cuenta sobre los ingresos que va a tener el estadio, la presentación de Mbappé, tema de conciertos, un poquito de economía y también, por qué no decirlo, algo de análisis futbolístico. Porque Edu, más conocido a lo mejor para algunos como Fanáticos Real Madrid, no solo es un especialista en el nuevo Bernabéu, también es un tío que sabe mucho de fútbol. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis en pantalla? Iba a decir Edu no, Don Eduardo de Fanáticos Real Madrid. Real Madrid, un canal que yo de verdad, chico, cada vez que miro un reel suyo en Instagram, un vídeo tal, tiene que, te digo yo, 20.000 seguidores más, es una cosa loquísima este chico. Edu, vamos a hablar de muchas cosas, Bernabéu, fichajes, Barcelona, tal, bienvenido de nuevo, hacía tiempo ya. Muchas gracias, Killo, ya sabes que siempre es un placer grabar contigo, si casi lo agradezco yo más que tú a mí, yo te tengo admiración plena, o sea que nada, para mí es un placer charlar contigo y ya sabes que siempre que quieras. Joder, pues si tú me tienes admiración, que tienes un canal que es una cosa maravillosa, o sea, hablando un poco de eso, que tenía curiosidad, le estás dando fuerte en Instagram, con el tema de los vídeos cortitos, yo es que soy muy vago para esas cosas, de vez en cuando me da por subir uno, tú estás como un martillo pilón. Sí, a ver, es un contenido que para mí es fácil crearlo, o sea, no me cuesta, no me llega mucho tiempo, al final tengo como unas plantillas, también lo de los subtítulos en una aplicación y bueno, es un contenido con el que me siento cómodo y creo que al final yo creo que es la clave también de esto, no sentirte obligado a hacerlo. Y bueno, como me siento cómodo y veo que funciona, pues nada, lo aprovecho para las dos, tanto para Instagram como para YouTube, así que para adelante con ello. Y para adelante, coño, y funcionando. Para el que no te explica, ¿cómo es tu cuenta de Instagram? Fanáticos Real Madrid, ¿no? Fanáticos, barra baja, RMCF. Bueno, yo creo que si buscan también Fanáticos Real Madrid, aparece. No busquen imitaciones, amigos, el único es Edu. Antes de hablar un poquito contigo del tema de fútbol y otras cosas, tenía varias cuestiones que quería preguntarte sobre el tema del nuevo Bernabéu y tal. El otro día fue la presentación de Mbappé, que fueron unas pocas personas allí al estadio. Ahora tema de conciertos de Karol G y tal, tal. Leo por medios de comunicación que se han superado todas las previsiones habidas y por haber. Hablé contigo hace un tiempo aquí en el canal y hablábamos no de cifras, pero sí de el nivel de ingresos tal. Después de aquella última vez, tu sensación, tus informaciones es que se han desbordado incluso las previsiones acerca de los ingresos que iba a generar el nuevo Bernabéu. Hombre, yo lo que estoy viendo es muchísima actividad en el estadio, ¿vale? En cuanto a información, yo al final, de lo que siempre he informado en el canal, son de las cuentas que son públicas por parte del Real Madrid, lo que se aprobó en la última asamblea de socios compromisarios. Cuando voy al estadio, lo que veo es, en la tienda nueva, hay veintitantos mostradores, hay veintitantas cajas para pasar ahí a comprar las camisetas, etc. Al módigo precio de entre 120 y 185 euros cada camiseta y lo que veo es que casi siempre están abiertos casi todos los puestos de los veintitantos que hay y que hay cola, o sea, hay cola constantemente para hacer caja. El otro día he hecho unas cuentas que, por cierto, te vi un artículo que reaccionaste a uno del marca donde hablaban de lo que facturaba el Real Madrid por el Tour del Bernabéu y los del marca se habían confundido haciendo las cuentas. Decían que pasaban al día entre 5.000 y 6.000 personas por el Tour a una entrada media de 40 euros. Eso lo que te da es unos 200.000 euros al día y ellos hablaban de 170.000 euros al mes y es que al final, te voy a echar las cuentas, son unos 6 millones de euros al mes, unos 72 millones de euros al año, solo con el Tour del Bernabéu. Y es más, luego en el Tour del Bernabéu la tienen abierta también unas barras de bar en la parte de arriba del mirador que la gente se compra los bocatas, que es que lo veo yo cuando voy. Se está comprando bocatas a 12 euros el bocata, 11 euros el bocata. ¿Qué puesta rico? No lo sé porque yo no lo compro, pero... Yo con los euros me voy a comer a un sitio con un venudo y tal. Pero espero que sí que esté bueno. Se hacen la foto con la Champions y con el jugador ahí en el croma, o sea, es una máquina de generar ingresos muy bestia el Bernabéu, o sea, muy, muy bestia. Me he quedado con el apunte, no son cifras exactas obviamente porque estamos lejos de poder dar cifras exactas, pero se pueden rondar cerca de los 60 y pico, 70 millones de euros con el tema del Tour al año. Sí, sí, sí. Está llena de éxitos. ¿Hay más afluencia incluso? Sí, mira, además ahora cuando vas al Bernabéu aumentaron el aforo, aumentaron el tamaño del Tour, aumentaron por lo tanto el aforo, lo tienen por slots de media hora y normalmente cuando voy yo nos tienen que, a los socios te ponen un sellito y la hora de entrada porque no hay horas disponibles. Y esto es algo que me lleva ocurriendo recurrentemente en los últimos 2-3 meses, con y sin Champions ganada. Ahora imagino que en agosto suele bajar un poquito el turismo en Madrid, suele hacer mucho calor, pero es una ciudad que tiene mucho turismo durante todo el año de manera constante. Y entiendo que el Tour del Bernabéu va a ser una de las cosas más visitadas. Y lo de la tienda que he visto algún vídeo tuyo, comentarios, redes sociales y tal, es tan llamativo como parece porque la última vez que fui yo al Tour del Bernabéu fui a la tienda que todavía estaba, que era la antigua tienda ahí. Y he visto fotos, he visto imágenes que has colgado que parece muy, no quiero pecar aquí de tal, pero hasta futurista, tanta luz, es casi un espectáculo visual entrar a una tienda. Sí, a ver, a ver, en cuanto a espectacular, debo decir que esto la gente me está preguntando, pero van a dejar los techos así porque los techos están vistos con las instalaciones y con los puntos de luz, etc. Y esto al final, si tú vas a un centro comercial y te fijas realmente en los techos de las tiendas, que la gente no se suele fijar en estas cosas, hay en muchos sitios donde se ven las instalaciones, porque ahorran todo el tema de falsos techos. La tienda es muy espectacular en cuanto a que hemos ganado muchísima superficie, muchísima, muchísima superficie, es enorme. Sobre todo si la comparamos con la que teníamos en estos últimos años en el Fondo Sur, que era muy reducida, los días de partido colapsaba, los días festivos y los fines de semana era imposible de recorrer. Y además debo decir que la experiencia como usuario y como consumidor era muy mala. Pues bien, ahora todo eso ha cambiado, tenemos muchos puestos de cajas, están todos facturando constantemente, la cola es bastante ágil, aunque siempre hay cola. Y ahora entiendo que en cuanto empieza a llegar nuevo material de la segunda equipación, la tercera equipación y estas colecciones adicionales que van sacando durante la temporada, irá teniendo más contenido. Ahora está simplemente en la ropa de entrenamiento y la camiseta blanca de esta temporada. Creo que alguna de la temporada anterior, la negra y naranja, todavía la siguen manteniendo. Pero al final casi todo es el mismo merchandising. Oye, estuviste en la presentación de MAP, ¿no? Estuve en la presentación de MAP, sí. ¿Qué te dejó la presentación? O sea, no la presentación como tal, sino desde fuera se percibía como una energía muy especial. Yo tengo la sensación de que conectó muy rápido MAP con la gente que estaba en el Bernabéu y luego hay partes del discurso que me sonaron muy sinceras. Digamos que yo le sentí como que estaba aliviado, estaba súper aliviado MAP. Sí. Bueno, lo primero es que en los exteriores del estadio se vivía como si fuese un día de partido. Es verdad que había mucho niño, ¿vale? No era el típico público que suele ir a los partidos de Liga y Champions, pero había muchísima gente como en un día de partido. Yo, de hecho, subí un vídeo en el metro donde era una riada de gente por las escaleras, pues como eso, como un día de partido. Y había, pues bueno, muy buen ambiente porque casi todo eran chavales. Y luego, sobre todo en la presentación, yo sí que iba con la sensación de que el chaval es listo, ya no solo porque considero a MAP un chico listo, sino porque también considero que está rodeado de gente muy profesional. ¿Vale? Ya no es, son estos jugadores los galácticos, que sí era un jugador muy bueno, ¿no? Un Ronaldo Nazario, ¿no? Un Zidane, que podíamos ser, que era así una leyenda, ¿no? Ya de esto. Y no eran tanto como David Benkamp, que sí que era una marca mucho más cuidada. Pues bien, a Kylian Mbappé lo considero ya, pues bueno, esa nueva generación de futbolistas que ya llevan unos cuantos tiempos y que son muy profesionales y que llevan el discurso, bueno, bueno, muy trabajado, que decir. Y después me puse a ver otra vez la rueda de prensa, me puse a ver imágenes de algunas cosas que han ido saliendo del Real Madrid, ¿no? De detrás de las cámaras, de cómo se cambia y todo esto. Y ya no solo es que digas, bueno, con el discurso me ha ganado, pero lo llevaba ensayado, ¿no? Yo es que le veo los gestos, las sonrisas, reacciones así muy espontáneas que se quedan alucinando con el estadio, con la gente, con la gente también coreando su nombre, que me dejan entrever que el chaval de verdad que sí que lo siente y sí que está muy feliz de haber llegado al Real Madrid, que se ha liberado de un año muy chungo que ha debido pasar en el PSG. No sé si tú tienes la misma sensación que yo. Yo sigo manteniendo ciertos discursos como que, por mucho que me lo cuente y me lo maquille, lo de 2022 fue una jugarreta al Real Madrid, o sea, yo entiendo las presiones tal, pero tú no puedes estar bailando así al Real Madrid. Sí que tengo la sensación de que, sobre todo desde 2022 hasta ahora, hay muchas cosas que nunca nos enteraremos, de hecho la propia Fais Salamari, en una entrevista reciente a Le Parisien, ha dicho que casi todas las reuniones menos una eran entre Mbappé y Alkelaifi, no había nadie más, ni representantes del PSG, ni representantes de Mbappé, o sea, que habrá muchas cosas que no nos enteramos y sí que parece que ahí ha habido algo más de lo que nos han podido contar y que este chico evidentemente lo ha tenido que pasar mal, pero ha habido varias oportunidades antes para poder venir al Real Madrid y lo han querido pues porque, oye, que es respetable, quería ganar mucho más dinero, me parece bien, yo no soy de los que dicen, ah, querías ganar más dinero, eres un pesetero, no, no, me parece fantástico, pero hay algo ahí que no se me parece extraño. Ahora, sí que me suena creíble lo de que este chico desde, bueno, desde pequeño se veía, quería jugar aquí y que le hace mucha visión, de hecho yo pienso, y creo que ya lo he comentado contigo alguna vez, que este chico no va a llegar como un elefante de una cacharrería y siempre uso el mismo ejemplo, aquí te abre el vestuario Luka Modric, te enseña seis copas de oro para que ha ganado él y ya bajas un par de grados la temperatura porque dices, hostia, aquí ya... Es que incluso te lo voy a abrir, como se lo habrá abierto estos días, que Luka Modric no está, Lucas Vázquez. Claro, Lucas Vázquez, que lo mismo él no lo conoce, si lo conoce, pero para que se me entienda, y te dice, sí, sí, yo he ganado seis copas de oro para tal. Yo creo que él sabe, tú lo has dicho muy bien, es muy inteligente, él sabe que esto no es París, el Real Madrid está muy por encima de cualquier jugador y de hecho hay una cosa que a mí me gustó mucho. Dime, ya sé lo que vas a decir, es lo que vas a decir. Que le recibe con las 15 Champions en el escenario. No, pues tú ibas a decir otra cosa. Pues venga, dilo tú. No, pensé que me vas a decir lo de que él mismo dijo en la propia presentación, el Madrid ganó antes de que yo llegara, va a ganar después de que yo llegara, lo que quiero es ganar yo con el Madrid. O sea, pero sí que yo iba a ir justo a lo de las 15 Copas de Europa. Me pareció que el Madrid marcó muy bien lo que quería decirle a todo el mundo. Es decir, esta es tu presentación, pero esto es el Madrid por encima. Y de hecho, sale Florentino y el Bernabéu se viene abajo con Florentino. Entonces, creo que él sabe muy bien dónde ha ido a parar. Esto no es París. Y en ese sentido, creo que él va a tener un ego bastante más bajo que el que tenía allí. Sí. Además, fíjate que yo estoy, precisamente antes que decía lo de los vídeos verticales y tal, hice un ritmo de la gente, yo veía a la gente comparando, sacando muchas comparativas y similitudes con la presentación de Cristiano Ronaldo. En la escenografía que se crea, en el de que estaba Eusebio, aquí le recibe Zidane, el que le trajo a la fábrica cuando era un chaval. Y había una cosa que digo, jo tío, es que claro, a Cristiano Ronaldo le recibe el Real Madrid, que era un club que estaba haciendo el ridículo en la Copa de Europa, le recibe con nueve Copas de Europa. Puestas allí una delante de otras como diciendo, mira, este tiene que ser tu objetivo y es empezar a ganar de estas. Y a Kylian Mbappé, quince años después, la escena es prácticamente igual, con un Bernabéu totalmente renovado, que además, pues bueno, yo creo que eso es otra de las grandes cosas que ha logrado Florentino Pérez, el que el estadio siga siendo el corazón que haga latir el club a nivel económico. Y bueno, pues ver el estadio así con las quince Copas de Europa y tomar un poquito de distancia de cómo ha pasado todo el tiempo, dices, hostia, es que te hace sentir muy pequeño. Sí, claro. Y luego además... El único que no se siente pequeño ahí es Florentino. Y Florentino sabe que ni siquiera él está por encima del club. Que además iba a decir que luego él en la rueda de prensa también hablaba mucho de... Dijo algo como, bueno, yo a los jugadores les conozco, pero ahora tengo que empezar a conocerles también personalmente, ¿no? No tanto al jugador, sino a la persona y luego trabajar con ellos. Vamos a ver qué hábito de trabajo trae Mbappé, que no sé qué hábito sabría en el Paris Saint-Germain. Por aquí en el Madrid, una de las cosas que sorprende mucho a los que llegan es, joder, ¿cómo me voy a ir yo a casa después de entrenar? Si veo que llega este y se mete 45 minutos o una hora más de gimnasio para cuidarse y luego fisio y luego tal. Y yo creo que eso es una de las cosas muy buenas que dejó Cristiano Ronaldo, que nos lo vendían como que iba a ser una diva y que iba a ser un fiestero y que iba a ser muy poco profesional. Yo creo que uno de los mayores legados que deja Cristiano Ronaldo en el Real Madrid es esa ética de trabajo enfermiza para cuidarte el físico y que sinceramente espero que Kylian Mbappé también se contagie de esto. Luego ves a Camavinga, a Suamení, que muchas veces en su tiempo libre están cuidándose. Y una de las cosas que yo creo que hemos visto en Mbappé en esta Eurocopa es que no está todo lo fino que estaba antes. Creo que ha tenido un año complicado en el PSG, donde no ha hecho pretemporada. En fin, se le ha notado que ha llegado también un poco aquí al verano. Al final la Eurocopa llega a los jugadores también un poquito cascados y ha llegado fuera de forma. Bueno, vamos a ver qué tal se empapa de ese germen que dejó el bicho en el Madrid. Te voy a decir que en cuanto conozca Antonio Pintus, ya nada más conocerlo se va a poner a sudar. Y lo que cuenta la gente es que el nuevo, entre comillas, siguiendo lo de la cultura esta del esfuerzo y tal, es Vinicius. Es una cosa enfermiza en cuanto a trabajo, en cuanto a... Este es como Cristiano en el sentido de, termino de entrenar, me quedo un rato más, pero que luego por la tarde en casa se está machacando otra vez. Ahora quería hablar contigo, por ir cerrando un poco. ¿No te da cierto vértigo la temporada en el sentido de, la plantilla es tan redonda? Ahora tocamos el tema del central. Hay tanto arriba, tienes ya por fin a Mbappé. Ha venido Hendrik que tiene una pinta tremenda. Guller, la Eurocopa de Guller te invita a pensar que este chico tal... No te da el típico vértigo de decir, joder, a ver si están a la altura o no. Que Ramadilla nos ha enseñado, sobre todo en los últimos años, que está a la altura de cualquier objetivo que se proponga. Puedes tener una mala temporada en un momento dado, ya sabes como esto. Pero claro, es que a mí no me sale tener expectativas que no sean, no te digo ganar los siete títulos porque lo considero casi inviable, pero sí la Liga, salvo que el Barça vuelva a pagarle a un árbitro. Supercopa, tal, bueno, ya veremos. Y la Champions es que, quitando que tengas la típica noche tonta que te pueda costar, yo voy a Gran Madrid otra vez en esas semifinales. Y a partir de ahí, pues ya vemos si te metes a la final o no. Es que las expectativas vuelven a ser altísimas. Sí, a ver, las expectativas tienen que ser altísimas porque creo que la plantilla se ha confeccionado para eso. Creo que la única medio duda, y no en el corto plazo, sino en el medio plazo, es cómo empiezas a rejuvenecer la línea de defensa. Porque además, yo he hecho algún vídeo en el canal analizando cómo tiene el Real Madrid estructuradas, la delantera, el centro del campo y la defensa. Yo creo que el frente de ataque y el centro del campo se va a tocar muy poquito en los próximos años, salvo que haya alguna salida de un jugador que no tiene la motivación para seguir aquí, o que llega una oferta de fuera y a lo mejor quiere probar cosas nuevas. No sé si Wirtz el próximo año con la salida de Modric o algún perfil así. Y ya creo que los trabajos del Madrid tienen que ir enfocados a rejuvenecer la línea de defensa. Tienes jugadores que están rindiendo a un nivel altísimo, que son superélite, Carvajal, Rüdiger, Militao. Yo sigo confiando que por edad, creo que, y por físico, por cómo es el jugador, creo que tiene que terminar de recuperarse bien. Pero es verdad que luego, en la izquierda, Mendy ha hecho un temporadón este año, pero venía de temporadas irregulares, con lesiones. Este año no se ha lesionado. Le queda un año de contrato. Vamos a ver si le renuevan, como dicen, o qué pasa ahí con Alfonso Davies. Pero el resto de jugadores, o sea, y incluso esos jugadores que han rendido muy bien, o salen de lesión muy dura, como David Zalaba, con una edad un tanto complicada, o superan los 30 años. Carvajal, Rüdiger, el propio Alaba, Mendy, yo creo que tiene que andar acercándose ahí. Y contrasta un poco con el centro del campo y la delantera, que ves que hay jugadores que apenas llegan a los 25 años y que están, pues bueno, alcanzando esa edad de, yo creo que máxima, ¿no? Que va desde los 25 a los 30 años, donde ahí terminan ya de explotar y rendir al máximo. ¿Expectativas con el equipo? Todas porque creo que se ha trabajado para ello, por lo menos para el próximo año, seguro. Y los siguientes irá ahí en función un poquito de cómo vayas afrontando la renovación de portería y defensa. Eso te iba a decir yo, bueno, de la portería, siendo el titular tan claro y tan bueno, estás más tranquilo, ¿no? Pero a mí la defensa, ¿tú cómo crees que lo va a gestionar el Madrid? Porque yo, en un directo que he hecho este jueves en el canal, yo comentaba, lo de Lenny y yo no lo entiendo porque era una oportunidad de mercado. O sea, el Real Madrid no se iba a gastar una morterada en un central este verano, porque a lo mejor el músculo financiero no es todo lo fuerte que podríamos imaginar. Hay que esperar un año a, pues con los ingresos del estadio, en la nueva tienda, lo que vayas ganando con la Champions, lo que te den por el Mundial de Clubes, tal, ya volver a tener el músculo financiero como para acometer algún gran fichaje. Lo que pasa es que Lloro se te pone a tiro, o se te puso a tiro, y esto pues por 30 o 40 millones, un central de futuro, tal, me la juego. Si Lenny Lloro, y sabiendo que el Real Madrid este año no va a gastar dinero en un central, o sea, la gente dice, pues vamos a por este, tal. El Madrid, Florentino no gasta más de 30 millones este año en un central, ni de absoluta casualidad. ¿Tú cómo crees que lo va a gestionar? Porque yo digo, un Pepe, un Laporte, que se está hablando de que se vuelve de Arabia, o no sé qué tal, pero es que yo conociendo al Real Madrid y viendo la experiencia del año pasado por lo de la delantera, si me dicen que el Madrid no ficha a un central, me lo creo. Sí, pero pues creo que sería un error no ficharlo. Y te lo compro, o sea, yo igual te digo, que estaría más tranquilo si esta temporada en Madrid ficha o consigue encontrar ese perfil de jugador, el José Luz de la defensa. Un Pepe, sin ponerle el nombre como tal, sino que es un Pepe. Porque, por ejemplo, yo antes he hecho un vídeo también hablando del Aport, y es verdad que ha rendido muy bien en la Eurocopa con España. Pero claro, a mí me genera dudas, porque el Aport estaba hasta hace un año en el Manchester City, en un equipo de máxima exigencia en Europa, lo más parecido que ahora mismo de exigencia al Real Madrid, igual que el Bayern de Múnich. Y el chico con 29 años se cansa de ganar mucho dinero y de competir a ese nivel en el Manchester City y se marcha a ganar todavía muchísimo más dinero a Arabia Saudí. ¿Quiere el jugador volver a ese fútbol competitivo de máxima exigencia del Real Madrid? ¿Quiere el jugador dejar de ganar ese dinero que se fue a buscar a Arabia Saudí por venir al Real Madrid? No termina de encajarme y no sé si va a estar también a la altura de la motivación que exige, porque yo creo que el éxito de José Lu en el Real Madrid de esta pasatemporada es que era un chaval que estaba, pues, ante la oportunidad de su vida, de cumplir el sueño de todo canterano del Real Madrid, que era venirse, aunque sea, y sabiendo muy bien su rol, venirse a un Real Madrid que aspiraba a ganar la Champions. No sé si Laporte encaja, pero vamos, yo sí que te digo, y compro lo que has dicho, que el Real Madrid no se va a gastar más dinero de lo que se iba a gastar el Lenny Lloro en un defensa con menos proyección de la que tenía Lenny Lloro. O sea, eso lo tengo claro. ¿Hay algo en el mercado de ese perfil? Ahora mismo diría que no. Yo creo que no, porque hay mucha gente hablando de Calafioni, por ejemplo, que es el típico hombre que suena después de una Eurocopa tal, y en Inglaterra dicen que el Arsenal, que debería pagar 50 millones, el Madrid no te paga ni 35 por Calafioni. O sea, que es que el Real Madrid, además, hay una línea muy clara en el Madrid. El Madrid no se mete en subastas con equipos de la Premier o con un club de Estado, porque es perder el tiempo. El Madrid le coge al jugador que sea y le dice, yo te pago esto. Si te parece bien, bien. Y si no, oye, es lícito que te quieras ir al Manchester United, al Liverpool, al PSG o donde quieras. Pero bueno, tengo mucha curiosidad por ver cómo la afronta el Madrid, porque esto es lo típico, que te plantas el 1 de septiembre con dos centrales y el día 2 se te lesiona uno, como en el año pasado. Entonces, tengo curiosidad porque además lo de Álava, por lo que cuentan, tiene mala pinta, no termina de tal, no han saltado todavía al césped, ni siquiera a entrenar y ya son 8 meses de lesión. Y son 32 años. Y no estaba haciendo una buena temporada. Luego no sé cómo habría acabado el año, porque Nacho, por ejemplo, empezó la temporada pasada haciendo un año nefasto y ha terminado el año espectacular, siendo indispensable. Pero además es lo que dices tú, ya no solo que todos los años puedas tener ahí la duda de la lesión. Por ejemplo, se te ha ido Nacho, que es un jugador que todos los años ha terminado jugando una burrada de minutos y de partidos. Entonces, tienes que encontrar algún tipo de jugador que te sepa o que te pueda absorber, no sé si todos los minutos de Nacho, pero sí una buena cantidad de ellos. Está la opción de meter a Suameni ahí atrás de central, que a mí no me desagrada. Creo que el año pasado hizo buenos partidos jugando de central, pero considero que es un parche. O sea, a mí me faltaría otro central más, aunque sea, pues bueno, un perfil tipo Rafa Marín, que bueno, que sí, que la has traspasado. Entiendo que sí la han traspasado, también es porque no consideran al jugador tampoco que te vaya a dar el rendimiento esperado. Pero me falta uno más. Aunque sea que se suban a uno del Castilla, porque tampoco me vale Vallejo. Yo, de hecho, ya he dicho que Vallejo está tomando tintes de nuevo Mariano Díaz. De esto que, y además que es respetable, él tiene un contrato que se lo firmó el Real Madrid, que nadie le ha obligado, y si se quiere quedar a cumplirlo, nos lo tenemos que comer. Pero que es lo que parece. Para el final, yo esto lo decía también mucho el año pasado, y es también con otro perfil de jugador que es el de Ceballos. Los pocos minutos que vayan a tener Ceballos esta temporada si sigue y Vallejo si sigue, yo sinceramente, para que tengan 700 minutos, prefiero dárselos a alguien de la cantera. Sí, espero que los de Ceballos fueran horrorosos. O prefiero que los coja, por ejemplo, los minutos del año pasado de Ceballos, a mí, como madridista, me habría gustado más que los hubiese tenido Nico Paz. O el mismo Arda Guller. O el mismo Arda Guller, sí. O sea, digo Nico Paz porque Nico Paz estuvo desde el principio de temporada, marcó gol al Nápoles, y Arda Guller, pues bueno, empezó ya a coger el ritmo competitivo en febrero o marzo. Pero vamos, que con visión de club a largo plazo, sabes que Ceballos y Vallejo son jugadores que no te van a aportar ya nada, ni al corto, ni al medio, ni al largo plazo. Bueno, veremos cómo lo gestiona el Madrid. Tema de centrales, tema de también cambio de sistema, que veremos cómo lo hace Ancherotti, aunque no veremos a Mbappé, bueno, Mbappé, Vinicius, Belinga y tal, hasta casi ya la Supercopa, 14 de agosto, pues si hay alguno que no se acuerda. Que digo, Edu, que nos vamos a tu canal, ¿no? Venga, dale caña ahí y vamos a continuar la charla, si te parece. Pues nos vamos al canal de Fanaticos de Madrid. Un placer, Edu, por... Un placer, no. Gracias por estar aquí. Un placer estar contigo hablando. A ti por invitarme. Y a ver qué me tienes preparado en tu canal, ya que nos vamos. Muy bien. Un abrazo.